La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar Hola que tal Muy buenas noches A Supergiros llega la ñapa Gánate el 50% más en tu premio de chance De 3 cifras, visita a tu Supergiros más cercano O tu vendedor de confianza En la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizado Edu Suerte Bienvenidos al suerte número 3440 De la fantástica sorteo autorizado Por Edu Suerte en el departamento Del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez De Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea Del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador Del sorteo anterior El 4523 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente Pesadas y certificadas por los delegados De este sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos Este mes Supergiros premia tu fidelidad Con bonos rendibles en productos Indica tu número de cédula al asesor Realiza tu transacción Y participa por los premios que el plan de beneficios tiene para ti Con Supergiros Fácil jugar y fácil ganar Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 6 En la segunda balota Tenemos el número 4 En la tercera balota Tenemos el número 8 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 2 6482 Es el número ganador del sorteo de hoy 27 de octubre del año 2021 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Margarita En el departamento De Bolívar Nos invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La Fantástica La que va a ganar Feliz noche